Augusto Ramírez Huías realizó su tradicional panel de ciudad con la participación de varios líderes de diferentes sectores de la ciudad, entre ellos Tomás Darío Gutiérrez, investigador y escritor, y el abogado Melkis Cammerer, quienes hablaron sobre la importancia de la cultura vallenata y los abusos que Electricaribe comente contra los usuarios. ¿Y sabe cuáles son mis conceptos en materia de cultura y mis inquietudes en medio ambiente? Siempre le han llamado la atención y estamos pendientes de aportar nuestra experiencia a su administración. Llegó la hora de Electricaribe con tantos atropellos, con tantas violaciones de la constitución y la ley, con tutto va a ser un vocal de control. Augusto Ramírez Huías, quien realiza semanalmente el panel de ciudad en el barrio San Joaquín, desde hace un año, aseguró que es un defensor del Festival de la Leyenda Vallenata por todo lo que representa para la ciudad y el país, y desde el gobierno municipal impulsaría este evento folclórico de carácter nacional. Hoy le hemos dicho a Valladolid Parque que tenemos una propuesta seria en materia de cultura, es uno de los ADN del territorio, que hay que enlazarlo con el turismo. Tutuía dio a conocer a los asistentes sus propuestas políticas en materia de cultura, folclor y turismo, sectores que requieren una importante inversión para dinamizarlos y potenciar la llegada de más turistas a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!